Así recibieron las compañeras de celda a Omaira Benilda Villarreal Orduz, sindicada del crimen de su nieto, un menor de tres años, que fue asesinado a golpes en Maydupar y falleció el pasado 19 de febrero. El padre del menor y la madrastra, una menor de 14 años, también fueron detenidos como principales sospechosos. Yo no lo maté, manita, yo no lo maté, por favor. Yo no lo maté, se los ruego por el ante de Dios, yo no lo maté, manita. Aquí no lo maté, pero parece que está Dios. Parece que es una madrugada, manita. Hasta cuando no querían dar trenzo, los niños no tienen nada. Ah, no, no es un sagrado, no se trompa. Yo sé que es un sagrado, un nieto, un nieto duele. Un nieto duele, yo sé que es sagrado. Sí, duele y no te gusta ni una lágrima. Es que usted no tiene nada que ver porque la coñeros de a ti. Mierda, pa' acá no va a traer, pa' acá no va a traer, que belleza. Vémano, párese, párese y ubique sus cosas ahí. Con la hierna, aquí no va a ir por la hierna. Hágale. Ya se bañó. Entonces vamos a bañarle a ella en la poceta. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro. Alineación 3D. Balanceo. Servicio de lavado. 589-4276.